Los actuales primates son descendientes de aquellos primeros mamíferos, aquellos insectívoros diminutos que se escondían en las selvas de Gondwana. Hoy su expansión les ha llevado a todos los continentes y la especie más adaptable de todos ellos, el hombre, ha conquistado toda la tierra. En Sudamérica, aún desconectada de las tierras del norte, los primates quedaron aislados y dieron los denominados monos del nuevo mundo, como los aulladores o estos monos capuchinos. Pero en África y Asia, un grupo al que los científicos denominan monos del antiguo mundo, culminaron con la aparición del hombre y los grandes póngidos actuales, los chimpancés, los gorilas africanos y los ágiles orangutanes del sudeste asiático. Los grandes simios, los animales más inteligentes de la creación hasta la fecha, habían logrado su desarrollo a partir de primates ancestrales sometidos a una constante selección natural en competencia permanente con otras especies. Pero en el tiempo en el que ni siquiera los mamíferos habían empezado a desplegar su enorme capacidad para generar especies, Madagascar se había separado de África y había quedado aislada en el Índico. ¿Cómo se explica pues la existencia allí de los enigmáticos prosimios a los que ahora conocemos como lémures? Una carraca picogorda vigila atenta en la selva de Analamazaotra, al este de Madagascar. Para las aves fue fácil volar hasta la isla atravesando el canal de Mozambique, pero cuando llegaron se encontraron que Madagascar ya tenía sus habitantes. Y a algunos de sus descendientes son a los que esta carraca está vigilando. Cerca de 85 especies de serpientes viven hoy en Madagascar. Cuando se formó la isla, entre las serpientes que quedaron aquí no hubo ni una sola venenosa y sus descendientes siguen fieles a sus orígenes. Pero a la carraca, que acaba de hacer su nido, no es el veneno lo que le preocupa. A casi todas las serpientes malgaches les gustan los huevos y algunas se han convertido en ágiles trepadoras. Esta Iticifus, conocida entre los locales como Fandrephiala, es una de las serpientes arbóreas más ágiles de las selvas malgaches. A pesar de la corteza espinosa de los árboles que rodean el nido de la carraca, la serpiente asciende olfateando el aire con su lengua bífida. Pero lo que la Iticifus no sabe es que la madre no le quita ojo a su ascenso. Y una cosa es robar huevos de un nido y otra muy distinta es enfrentarse con una carraca picoborda decidida a defender su puesta. Cuando Madagascar se formó como isla, los animales de su interior se fueron adaptando a las condiciones de sus distintos ecosistemas a fin de evitar caer presa de los enemigos que compartían el aislamiento. Y una de las adaptaciones que mejor resultado dio fue el camuflaje. La continua vigilancia de la carraca detecta un pequeño gecko. Estos inofensivos reptiles fueron uno de los grupos que apostaron por el camuflaje. Pero en las selvas malgaches nunca hay que confiarse, porque también tus enemigos pueden haber aprendido a esconderse. Convertida en una rama movida por el viento, esta serpiente de nariz de lanza sabe esperar pacientemente, confiada en su extraordinario disfraz. Entre la densa vegetación la muerte se acerca lentamente a su presa, parando a cada instante para volver a convertirse en rama, mientras la carraca, sabiendo segura su puesta, es testigo mudo del drama que se avecina. El gecko se siente a salvo entre las hojas y sin darse cuenta se sitúa en las mismas fauces de su mortal enemigo. Y en el mundo aislado de Lemuria no se conceden segundas oportunidades. La serpiente de nariz de lanza no tiene veneno, así que no puede matar rápidamente a su presa, y tiene que intentar asfixiarla o engullirla aún viva. Poco a poco el cazador sitúa la cabeza de su presa en una posición que le permita ir tragándola. El gecko lucha con las últimas fuerzas de la desesperación, porque una vez introducida su cabeza dentro de la serpiente le será imposible respirar y morirá. Una lucha inútil. La serpiente de nariz de lanza la tiene bien afianzada y es una experta cazadora. Sabe que el tiempo juega a su favor y de nuevo espera. Ahora su presa no puede respirar y nota cómo se va quedando sin fuerzas. Antes de que acabe de engullirla del todo, el pequeño gecko ya habrá muerto. La serpiente de nariz se está agregandola siente. Siéntete la medalla de la terapia. Si se ve seguí en los parios de la terapia. Hóval Monaco,